hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motor sport planet vamos a hablar de toda la previa toda la información que hay con respecto a lo que va a pasar este fin de semana con respecto a cosas relacionadas al tema de red bull del límite de costos la verdad que hay mucha mucha información para tratar y lo vamos a estar analizando en el canal vamos a arrancar con lo que se sabe no lo más importante que es el tema de red bull ya que la fia sacó un comunicado el día jueves de que hizo una oferta al equipo red bull tras el incumplimiento del techo presupuestario de toda la investigación con respecto a lo que ya hemos detallado bueno los detalles de esto de lo que hay detrás son confidenciales por ahora y se mantienen en secreto entre la fia y red bull la realidad es que con lo que ha comunicado la fia y lo que ha declarado es que le han ofrecido un acuerdo al equipo de milton keynes que ahora lo vamos a estar analizando en cuanto a si quieren aceptar el trato de que se declaran culpables o si lo rechazan y van a la justicia independiente la razón por la que no hemos escuchado de la fia esta semana por lo que se ha comunicado es que la situación del tope de presupuesto hasta ahora es lo que ha dicho red bull no que red bull se declara inocente y que se mantiene dentro del tope y que no ha gastado de más eso significa que no se ha llegado a ningún acuerdo pero le ha hecho y le ha ofrecido el equipo red la fia al equipo red bull un acuerdo secreto algo que realmente nos viene a la mente todo lo que pasó en 2020 y 2019 con ferrari esos acuerdos secretos que esperábamos no volver a ver ninguno bueno la realidad es que la fia le ha ofrecido a red bull algo que me parece una ridiculez no como ya lo hemos analizado y lo hemos detallado en el 2019 encontró el motor de ferrari ilegal la fia así nomás cortito lo voy a explicar y para el 2020 sacar un acuerdo secreto en el cual llegaban a un acuerdo no se comunicó que era pero tiempo después se supo que ferrari durante todo el 2019 no pudo correr con el máximo de combustible y por eso penaba tanto las rectas ese monoplaza en la realidad es que después se supo eso y por eso también en 2021 remontó tanto teniendo prácticamente el mismo auto que en 2020 bueno la realidad es que en cuanto a esto veremos qué es lo que pasa de cara al futuro pero también va a haber más información la realidad es que red bull llamó una conferencia de prensa que va a estar comunicando este día viernes en cuanto a la información que puede dar la realidad es que en cuanto al tema de red bull está entre las paredes la pared porque si red bull acepta el acuerdo de la fia prácticamente se estaría declarando culpable ahora si lo rechaza y va a la justicia se estaría considerando que realmente tiene razón y que es inocente así que veremos qué decisión toma el equipo de milton kings según fuentes y familiarizadas según información del paddock el exceso de red bull ha sido en 1,8 millones casi 2 millones y la posibilidad de la multa sería del doble de unos 3,6 millones yo creo que si le ofrece una multa red bull no va a tardar en tomarlo ya lo hemos analizado a eso también hemos analizado el tema de todo lo que se ha hablado de el sueldo de área new y que podría venir por ahí bueno la realidad es que vamos a ver cómo sale la información pero que la fia está tratando otra vez un tema de que sea roto el reglamento lo esté tratando con un acuerdo privado con un acuerdo que realmente lleva mucho detrás y que no es claro otra vez demuestra que la fia no ha aprendido nada así que veremos qué información sigue saliendo pero sin dudas está todo bastante picante y veremos cómo lo toman los demás equipos no como lo toma el equipo mercedes como lo toma el equipo ferrari aunque ferrari ya hemos visto que por lo que analizamos ha estado en esta situación así que sin dudas hay mucha tela que cortar todavía en cuanto a lo que pasa este fin de semana vamos a hablar un poquito de mercedes del equipo de brachley ya que está probando o va a probar este fin de semana piezas del auto de 2023 así es el objetivo del W13 es seguir acercándose al peso mínimo del reglamento de la fia que son 798 kilogramos pensando claramente en el auto de la próxima temporada en cuanto a lo que va a llevar este fin de semana que ya se vieron imágenes que la van a estar viendo un nuevo alerón delantero con unos aspectos muy interesantes modificando los últimos soportes del flap que es ajustable convirtiéndolo en un curioso desviador de flujo que ayuda a dirigir el flujo hacia la parte exterior donde antes había tres anexos que ahora se han convertido en cinco y también van a estar viendo una imagen con flechas rojas que muestran como la última aleta ha sido ahuecada para aumentar el paso del aire que se va a dirigir hacia el exterior de la rueda delantera buscando un poquito el camino de desarrollo aerodinámico ciertamente hacia los aspectos que quieren introducir de cara a la próxima temporada al W14 bueno esto debería marcar un antes y un después en comparación con el decepcionante W13 así que sin duda bueno estos aspectos ese alerón delantero que llama bastante la atención veremos si realmente va por el buen camino o no el equipo Mercedes de cara a la temporada 2023 los aspectos que llevan ya están pensados en el auto de la próxima temporada en ese W14 que el equipo Mercedes no puede volver a fallar veremos pero sin duda va a haber muchas pruebas este fin de semana y seguramente va a haber pruebas de cara a los próximos grandes premios también aunque se espera que sea la última gran actualización de este monoplaza del Mercedes que de las pistas que quedan se cree que esta puede ser la más fuerte para ellos de las que quedan pero también hemos analizado ya la situación del circuito y que es un circuito muy bacheado y esos circuitos también perjudican al equipo Mercedes paso con el equipo Ferrari para remarcarlo rápidamente tema que ya hemos hablado que Leclerc iba a penalizar este fin de semana se hablaba de que iba a penalizar cinco puestos de penalización justamente pero al final al parecer va a ir desde el fondo el piloto Monegasco porque va a cambiar completamente la unidad de potencia esa unidad de potencia que ya tiene aspectos de la unidad de potencia de Ferrari de 2023 bueno la cambian completamente y va a alargar desde el fondo el piloto Monegasco por lo que se está hablando así que sin dudas a tenerlo en cuenta muy importante de cara al campeonato de pilotos en esa batalla con Sergio Pérez pero sobre todo del campeonato de constructores que posiblemente y lo más probable es que Red Bull se consagre este fin de semana cierro un poquito por acá y me voy a hablar de otros temas un tema muy interesante que es del equipo McLaren que va a estrenar este fin de semana unos paneles que cambian de publicidad en la Fórmula 1 va a ser inédito el equipo Woking va a tener una tecnología que revolucionará lo que sabemos de la Fórmula 1 de cara al futuro en cuanto a la publicidad en los monoplazas ¿por qué? porque van a tener unos paneles LED al costado del cockpit donde va sentado el piloto en un acuerdo exclusivo con Simbles Digital que es una empresa justamente británica y bueno como dijimos los dos coches van a tener unos paneles en las sesiones libres al costado en la cual van a ir pasando publicidad se va a ver durante el resto de la temporada también pero son paneles dinámicos que se instalan en el cockpit y que pueden ir justamente cambiando la publicidad entonces realmente prácticamente con un programa lo puedes modificar y puedes ir mostrando diferentes cosas es algo muy muy interesante recordemos que estas cosas ya ha trabajado el equipo McLaren a principio de temporada incluso a finales de la temporada pasada en Abu Dhabi cuando probaban todas esas tapacubos LED también para mostrar publicidades bueno es muy revolucionario en esto que al final no lo llegamos a ver que por ahí hubiera sido interesante pero traen por otro lado también una nueva forma de hacer publicidad en la fórmula 1 y que realmente creo que muchos equipos si bien que funcionan lo van a copiar en cuanto al peso del monoplaza no agrega mucho peso prácticamente el dispositivo pesa unos 200 gramos entonces prácticamente nada así que sin dudas creo que es muy muy interesante y es algo que me parece que lo vamos a ver en los próximos equipos cierro con el tema de McLaren y me voy a hablar de Alpine ya que va a llevar un suelo modificado como ya lo hemos analizado Austin Staff Network confía en que pueden ganar algo más de rendimiento pero lo interesante de esto es que solo Esteban Ocon quien va a utilizar ese piso este fin de semana ya sigue marcando mejor dicho la pausa en cuanto al favoritismo dentro del equipo Alpine que sabemos que Esteban Ocon va a estar la próxima temporada Alonso ya no va a ser reemplazado por Pierre Gasly pero sin dudas van a mejorar la parte exterior del nuevo suelo y está pensado también de cara a la próxima temporada todo lo que viene después no van a llevar más actualizaciones ya están enfocados completamente en el auto de la próxima temporada que creen que va a dar un gran salto y sin dudas habló un poquito de esto y están confiados dice que llevaron un nuevo suelo para el coche en Singapur y Japón que funcionó y que lleva algunas modificaciones de cara al gran premio de Estados Unidos en Austin una pequeña modificación en la zona exterior del suelo del fondo del monoplaza entonces sin dudas yo creo que está cerrando muy fuerte la temporada Alpine han cerrado muy bien han tenido muchos problemas de fiabilidad y que se espera que esos problemas de fiabilidad ya no estén para la próxima temporada así que atento con el equipo Alpine que viene haciendo un buen trabajo es un monoplaza que tiene una muy buena velocidad que se ha ido acercando por ahí de manera parcial en algún que otro circuito ha superado incluso al equipo Mercedes en algún que otro fin de semana pero por una u otra cosa no ha podido completar creo yo si bien no digo que esté a la altura de Mercedes pero que se han acercado en cuanto a rendimiento creo que sí lo han hecho veremos ya para la próxima temporada pero sobre todo creo que estas carreras de Singapur-Suzuka dieron un saltito adelante y se espera cerrarlo con un buen salto y el año que viene ese monoplaza creen que va a estar en un mejor nivel también con los problemas de fiabilidad tanto de la unidad de potencia como de la caja de cambios solucionados por último me voy a hablar del equipo local del equipo norteamericano del equipo Haas ya que consiguió un nuevo patrocinador para 2023 y que realmente están muy contentos y muy optimistas de cara a la próxima temporada es una empresa que realmente le da un gran impulso financiero al equipo ¿por qué? porque han logrado un acuerdo con MoneyGram que realmente le va a permitir al equipo Haas no depender de un piloto pago para la próxima temporada con esta empresa estarían llegando al límite de presupuesto estarían recaudando todo el dinero necesario para llegar hasta el límite de costos que recordemos que el equipo Haas es uno de los equipos que no se preocupa por superar el límite de costos porque no llega en cuanto al dinero disponible que tiene y es un gran paso para el equipo norteamericano después de los contratos que han tenido tanto con Rich Energy como con Uralcali que han terminado de manera controvertida que realmente en cuanto al tema del dinero ha costado bastante y bueno como dijimos será la primera vez que el equipo Haas no dependa por ahí de pilotos pago lo cual es una gran noticia para la Fórmula 1 y para el equipo norteamericano este contrato va a entrar en vigor en 2023 va a ser un contrato multianual así que sin dudas van a estar muy bien con esta empresa que es líder en pagos particulares en el mundo entonces es un gran paso para el equipo Haas y veremos que pasa de cara a la próxima temporada en cuanto a ese piloto porque como dijimos no afectará en cuanto a la decisión de los pilotos de tener un piloto pago o no también otra noticia por el lado del equipo norteamericano es que lleva una livery especial para Austin presenta barras y estrella en la cubierta de motor muy relacionado con la bandera norteamericana un livery diferente que realmente a los fanáticos de la Fórmula 1 nos gusta mucho esto ver diferentes liverys que no pasen todas las carreras porque ya deja de tener ese toque especial pero que un equipo durante la temporada cambie así como lo hizo Ferrari así como lo hizo McLaren así como lo hizo bueno ahora lo hace Haas como lo hizo en su momento de las temporadas anteriores el equipo Mercedes también bueno la realidad es que le trae un extra y gusta a los fanáticos de la Fórmula 1 ver algunos cambios de vez en cuando una lástima es el livery de Williams que fue solo promocional y que no se va a ver en la pista pero sin dudas le da un toquecito extra al equipo norteamericano que va a estar de local este fin de semana gente ahí analizamos mucha información que hay para este fin de semana recuerden de suscribirse al canal que vamos a estar a full todo el fin de semana en vivo vamos a estar con toda la información ni bien termine las sesiones así que apretar el botón de suscribirte y deja un me gusta dejame en los comentarios que opinas de todo lo que analizamos y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!